Música Bueno pues aquí estamos justamente en lo que es pues la entrada justamente Estoy viendo que es una plaza bastante pequeñita y nosotros nos vamos a ir más al fondo Prácticamente está luego, luego y bueno como les decía yo justamente nos vamos a ir al fondo Ni tanto, estamos como que yo creo que a la mitad De hecho había un evento, creo que estaban ahí como participando para este, estaban cantando y así Y bueno nos vamos a ir al fondo y prácticamente ya vamos a encontrar lo que es la Tera Shop Y quédense a ver esta información porque está súper interesante Si ustedes quieren comprar celulares, pantallas, pues aquí estamos en Tera Shop Así que bueno pues vamos a comenzar, vamos a pedir información para que ustedes pues vean lo que les conviene Porque ahorita yo le di una pequeña miradita a todo y si veo bastante buenos precios Así que bueno vamos a pedirle información ¿vale? Bueno chicas pues ya nos encontramos aquí con... Faro Cuéntanos, yo ahorita yo le di como que una mirada a toda la tienda y veo que tienen buenos precios Pero yo quiero saber porque, bueno ya me lo explicaste fuera de cámaras Pero quiero que me expliques y que le expliques a todos los seguidores ¿Por qué están tan bien los precios aquí? O sea ¿por qué está tan barato aquí? Sí, ahí te va Es porque los dispositivos son dispositivos reacondicionados ¿A qué me refiero? Dispositivos que fueron rechazados por las tiendas grandes por detalles de fábrica No son dispositivos ni utilizados, ni sacados de segunda mano, ni reparados Simplemente no pudieron entrar a las tiendas grandes porque la casa encontrará maltratada Le faltaba algún accesorio o estuvieron en un corto periodo de excesión de un mes De cualquier forma nuestros productos cuentan con garantía de 6 meses en caso de las pantallas Y dispositivos celulares como computadores y tabletas de 3 meses Ok, perfectamente entendido O sea que prácticamente son por cosas, o sea tan... Simples Tan simples como la caja maltratada O sea ya por acusar En este caso en las pantallas puede ser porque la caja se encontraba maltratada, arrugada O también porque luego les suele faltar algún accesorio Como el cable, conexiones o accesorios de esos dispositivos Entonces por ese tipo de detalles no pueden entrar a las tiendas grandes Y lo que hacen estas marcas es tirarlas Pero nosotros en TEDA lo que hacemos es darles una segunda oportunidad a estos dispositivos Para nosotros darles buen precio y calidad Ok, cuéntanos aquí en qué hora nos podemos encontrar Estamos de lunes a domingo de 11 a 9 Ok, y aquí nos dan garantía o... Sí, es como te comentaba, en caso de las pantallas y dispositivos celulares cuentan con garantía ¿Y qué cubre la garantía? Son los defectos de fábrica, te empiezan a fallar, no funcionan, no corresponden a como deben de ser los dispositivos Nosotros los solucionamos o se te cambia por otro dispositivo con las mismas características ¿Cuánto tiempo? En caso de los dispositivos celulares como computadoras y tabletas cuentan con garantía de 3 meses y las pantallas de 6 meses Ok, súper padre Y aquí cuéntanos qué método de pago nos van a dar Aceptamos cualquier método de pago, así como sea efectivo, tarjeta de débito, crédito e incluso encontramos con 3 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito Con cualquiera en todos nuestros productos Oh, eso está súper padre Entonces, bueno, pues vamos a enseñarles lo que pueden encontrar aquí Bueno, miren, aquí les voy a mostrar lo que es una pantalla ¿Esta es de cuántas pulgadas? Esta es de 85 pulgadas 85 pulgadas y como ven están perfectamente en muy buenas condiciones Ya nos comentó aquí el chico que prácticamente, por ejemplo, las pantallas Porque la caja viene maltratada, entonces pues ya todo este, ahora sí que todas estas pantallas Todos estos productos pues ya no se venden Entonces, bueno, vamos a ver el precio de aquí, de esta pantalla Mira, aquí nos dice que tiene un costo de 14 mil, no, 17 mil, perdón, 17 mil 490 pesitos Entonces, está súper genial porque si ustedes la compran pues a precio regular Obviamente les va a salir mucho más caro Entonces, ¿me dijiste de cuántas pulgadas? Esta es de 85 pulgadas 85 pulgadas, pues obviamente esta súper grandísima Y el costo sí sería mucho más elevado Aquí, compañero, ¿estás sacando una caja? Sí, esto es lo que te decía del recondicionador En este caso, esta no es la caja original de la pantalla ¿Por qué? Porque también se encuentra maltratada, arrugada O porque también suelen ser destruidas Entonces, lo que nosotros hacemos es guardarlas en una caja para protegerla Pero lo que contiene dentro de la pantalla Ajá Es la protección de este dispositivo Ah, sí Como puedes ver, incluso contiene su fume Sí, sí, sí Y bueno, los accesorios de estas pantallas son la conexión a corriente El control manual, patitas y tornillos ¿Qué son estos? Ok, ahí estamos checando Contiene los accesorios del dispositivo Sus patitas Ajá Su control remoto O sea, es prácticamente como si fuéramos a una tienda y la compráramos nuevecita Ajá, nuevecita Salida de paquete, ahora sí En este caso, la pantalla igual se encuentra con su protector Ok, miren, están bastante bien protegidas Ahí podemos checar O sea, realmente los productos están muy bien Y pues no sé, ya les comentaron si tienen garantía, miren Ajá O sea, yo aquí lo estoy checando Pero no les va a hacer como que en un rasgónito O sea, que en la pantalla algo No, nada La verdad que no Está bastante bien, ¿eh? Sí Y bueno, para el precio que se da Por ejemplo, este es de 40... No, mentira Sí, 43 pulgadas En este caso, estas están en 3999 Y bueno, todas las pantallas son de Smart TV Por ejemplo, este es un sistema operativo Vida Ya tienen las aplicaciones preinstaladas Que son Netflix, YouTube, Paramount Prime, Prime Video, Apple TV, Disney Plus E incluso puedes ver la televisión a canal abierta sin necesidad de una antena Ok, entonces está súper bien Porque de 43 pulgadas a 3,000... 3,999 Ok, eso está genial, chicas Porque pues prácticamente les digo que está... O sea, literal nuevecita, no tiene ningún detalle Ya nos comentaron el tipo de detalle que pueden ver Que es la caja Entonces viene con sus accesorios Y la verdad que sí está bastante bien Ustedes... Esta es la de 88, ¿verdad? 85 85 Es la más grande que manejan Es la más grande que tenemos Ahá En este caso también manejamos envío domicilio gratuito De 55 pulgadas en adelante en toda la Ciudad de México O alrededores del Estado Ok, perfecto Y por ejemplo, si yo quiero esto ¿Cuánto sale de envío? En este caso, como son pantallas chiquitas Es muy fácil el transporte Ya de 55 pulgadas ya es más difícil que un taxi te la acepte Entonces en este caso es donde entramos nosotros con el envío De igual forma, estas de 43 son fáciles de transportar Y como puedes ver, su caja no es grande Ok, muy bien Entonces está muy bien ¿Y por qué patarilla, paquetería, perdón Nosotros contamos con nuestro chofer Ah, o sea que todavía es mucho más fácil Es mucho más sencilla y más seguro Más seguro, sí, sí No, está genial Muy bien Y en pantallas, ¿cuál es la más chiquita? En la parte de atrás La más chiquita Veo pequeñitas Sería esta de 32 pulgadas ¿Y quieres guardarla, amigos? Pero aquí ni las vemos Pues como la guardan, muchachos Para que vean que Pues las tienen protegidas Las tienen con su papel protector Con su micel Y tiene los accesorios Es ahorita que te pides que me gustó Porque el precio está realmente bastante bien Y bueno, pues eso es una ganancia Que aquí pueden encontrar No solo pantallas Como aquí les estamos mostrando en el video No solo pueden encontrar pues celulares Sino también vamos a encontrar los Los laptops Entonces, bueno, si casi te piden Miren, en la parte de acá afuera Si yo me hago para acá Luego se ve la entrada Entonces es justamente A unos cuantos pasos Está TeraShop Aquí vamos a encontrar pues Todos estos artículos Y bueno, amigos Te comentaba que Veo que tienen pantallas pequeñas Esta sería la más pequeñita Esta es la más pequeña que tenemos Es de 32 pulgadas Igual es Smart TV Con sistema operativo Vida Ok Y esa nos sale en 2499 pesos Super bien Y la de arriba es de Esta es de 40 pulgadas Ajá O ya, con la que te mostré Que es la de 43 pulgadas 43 pulgadas Miren, la de 43 pulgadas 40 40 No sale en 3625 pesos Entonces, pues como ven Los precios Considero yo que están bastante bien Entonces, bueno Ya si ustedes buscan una pequeñita O ya sea que busquen la gran nota Pues aquí las vas a poder encontrar Esta de cuántas, amigo? Esta es de 70 pulgadas 70 pulgadas Tiene un costo de 1290 pesos Y la de abajo, amigo? Esta es de 58 pulgadas Esta está en 6050 Igual con el sistema operativo Roku Ok, muy bien ¿Esta también es de manejo? Sí, estas son barras de sonido con buffer Ah, ok De hecho se escuchan muy bien Sí, sí Ok ¿Cómo hasta qué tantos watts? En este caso Llega a los 200 watts 200 watts Ok, perfecto Y este tiene un costo de 2290 pesos ¿Verdad? Ajá Contiene conexiones HDMI Bluetooth Coaxial Óptica Ok, muy bien Y vamos a este lado, amigo Acá tienes otra pantalla Esta de cuántas pulgadas Esta es de 55 pulgadas Pero esta es la resolución OLED Estas mejoran la nitidez Y el contorno de colores A 1500 nits de brillo En sí estos utilizan mini LEDs Ah Al igual que estos Ya contienen un subwoofer En la parte del medio Mejorando lo que es el sonido Oh, o sea súper padre Muy bien Y esa tiene un costo de 10900 pesos Ajá Muy bien Está padrísima ¿Y esta de acá, amigo? Esa es de 50 pulgadas Con sistema operativo Vida Ah, ok Y un costo de 5490 pesos Sí Aunque también contamos Con una promoción especial En caso de las de 55 pulgadas Que es la que está aquí afuerita Ah, ok A ver, vamos a verla Sí, es esta ¿Y la vamos a verla? Tenemos promoción especial Con las pantallas de 55 pulgadas Ajá En este caso igual Sistema operativo Vida Las aplicaciones ya las tiene preinstaladas Y resolución Full HD 4K Lo mejor de estas pantallas Es que en este caso Ya contienen comandos de voz E incluso les puedes vincular Una Alexa por vía Bluetooth Uy, eso está padrísimo No, pues están súper geniales Y bueno, los precios Como vemos Miren esta de 5490 Está bastante bien Y ahora amigo Vámonos a Cuéntanos un poquito De la laptop En caso de las computadoras Contamos con diferentes modelos O diferentes marcas Contamos con Lenovo Honor Huawei Y HP Dell O Acer En este caso Igual cuentan con garantía De tres meses Y dependiendo del sistema operativo Es la mejora del dispositivo Ok Una pregunta Lo que son las pantallas ¿Qué marcas manejan? Manejamos la marca Hisense ¿Por qué? Porque estamos afiliados con la marca Ah, muy bien Súper bien Y bueno Aquí vemos esta Que tiene un costo De 6,190 pesos ¿Esta por ejemplo ¿Cuánto tiene de memoria? Este contiene 256 GB de disco duro Y 8 de RAM Ok ¿Y esta de acá? Esta es la Honor MagicBook 256 Y 8 de RAM Con un procesador AMD Ryzen Y 9,990 pesos Ok ¿Y esta amigo? Esta es la Huawei DEA Este también contiene un procesador Ryzen 5 Esta es de medio tera de almacenamiento Y 8 de RAM Oh, eso está genial Y tiene un costo de 10,990 pesos ¿Y esta amigo? Esta es la Elite ProBook Esta es una de las mejores computadoras Ya que son de las más actualizadas Por el procesador Ryzen 5 Que es el profesional Ajá Pero porque también contiene pantalla Touch Y es 360 la pantalla Ajá Está padrísima Muy bien Ajá Y bueno Estas son computadoras más profesionales Y están 7,990 Perfecto Perfecto Y esta tiene un costo de 7,990 como dijo aquí el chico Esta está genial ¿Y esta amigo? Esta es la ProBook 445 Es de la generación 8 Este contiene también medio tera de almacenamiento Y 8 GB de RAM Con un costo de 9,290 pesos Esta genial Y esta amigo Esta es la Dell G5S Este ya son de osos rudos Contienen 475 de disco duro Y 6 GB de RAM Tiene un procesador Ryzen 7 Ryzen 7 de cuarta generación Ok Esta tiene un costo de 16,990 Por ejemplo amigo Una para un estudiante Que hace tareas En este caso Les recomendaríamos la Elite ProBook Que es la X360 Por la comodidad Y el transporte del dispositivo O en este caso La ProBook 445 Generación 8 Ok Muy bien Esa es la que ya es para uso rudo Ajá Estos se utilizan más para modo gaming Ajá Perfecto Ok amigo Y de este lado Aquí ya vamos a encontrar Lo que son Pues los dispositivos Veo que tienes iPhone ¿Qué otras marcas manejas? También manejamos la marca Samsung Ajá En este caso Estos son de los recondicionados Ok Esto es nada más Esto es a la venta del dispositivo Se te entrega el cargador genérico Y la garantía de 3 meses Ok Bien Aquí vamos a checar Como desecho Para que ustedes vean Las funciones que tienen aquí Y recuentamos la garantía En los celulares En los dispositivos celulares Cuentan con garantía de 3 meses Igual cubre lo que es defecto de fábrica Empieza a fallar No funciona o no Corresponda como debe de ser Nosotros los solucionamos O se te cambia por otro dispositivo Ok Pero vamos a ver este otro Ok Vamos a checar un poquito más Acerca Es que yo quiero que ustedes Realmente Ustedes vean Pues que No tienen así como que Que digas tú No pues no No vale la pena Les digo que están Completamente nuevos Ya nos explicaron Ahora sí que Por qué están Bajos de precio Aquí los van a encontrar A muy buenos precios Aquí vamos a ver Algunos precios Para que ustedes lo chequen No olviden que Todos los datos Se los dejo En la cajita de información Y en el sitio Para así Igual les voy a enseñar La parte de atrás La pantalla Sobre todo Recuerden que Les dejo Número de contacto Les dejo Con la información Para que ustedes Se puedan complicar Realmente es muy cerca Es salido De El metro Como acabas de preguntar Salido de ¿Qué metro amigo? De Miguel Ángel de Quevedo Miguel Ángel de Quevedo Entonces es Muy fácil de llegar Bien Aquí les enseño Más precios Para que le digan Es el Galaxy Vamos a agarrarlo Está completamente En muy buenas condiciones Y este amigo Este es el iPhone 14 Pro Max Este es de 128 GB de almacenamiento Este contiene el 100% de batería Apenas nos acaba de llegar Ok recién llegadito Y con un costo de 20,749 euros Súper bien amigo Ok Y bueno De este lado Vamos a seguir viendo Aquí tenemos Como Motorola Vamos a ver Que es La partida más Para checar Estos están Y entrecertar Estas condiciones Y de este lado Tenemos otro Galaxy Y acá Además Ahí vamos Vamos a ver Están Súper bien Y bueno pues Ya les dije Es muy fácil de llegar Entrando Justamente a la mitad De la plaza Pues ya vamos a encontrar Teda Shop Así es como los encuentran Ellos tienen sus redes sociales Pueden seguirlos Nada más Tienen Tik Tok O también Facebook También manejamos Instagram Facebook Tik Tok Ah ok Todo para las redes Súper bien Bueno de este lado Me estabas contando amigo Que estos Que estamos viendo Aquí en esa letrina Estos si son Totalmente nuevos Con su caja original Y todo ¿no? Si pero estos son Dispositivos nuevecitos Todavía no han sido Encendidos Y en este caso Cuentan con un año De garantía Con nosotros O con la marca Igual todos Se encuentran liberados Para cualquier compañía Incluyendo americanas Ok Por cierto Un dato importante En los otros celulares Que vimos También se pueden liberar En cualquier compañía Si están liberados Para cualquier compañía Ok super bien Bueno aquí Ya estamos viendo Ahora si que El paneo De los modelos Que estos si son Totalmente nuevos Y tienen un año De garantía Y los que están En la parte de afuera Son estos modelos Para que lo cierren Y ahí estamos viendo Algunos precios En estos pues Como ya nos comentaron Si tienen un año Totalmente de garantía Por eso Son dispositivos Totalmente nuevos En su cajito original Con todo su Pues lo que lleva En su cajito Cargador Y bueno demás Así que bueno pues Como ven Pues tenemos de todo Así que ustedes Si quieren aprovechar Estas promociones Pues los van a encontrar Aquí en The Dark Shop Pues espero que les haya gustado Esta información Realmente Pues tiene muy buenos precios Y bueno Espero que ustedes Puedan aprovechar No olviden mencionar Mi canal Aliva Y bueno pues Ahí está Todo lo que puedes conseguir En The Dark Shop Muchísimas gracias Por atendernos No de qué Para servirte Ok Ahora sí Me despido Y les veo besos Bye